La Asociación de Luchas Asociadas del Estado de Oaxaca, encabezada por Dioniso Arenas Cruz e integrantes de la Unión de Periodistas de la Información Deportiva, homenajearon a Julio Gómez López, pionero de la lucha olímpica en el estado. En entrevista exclusiva para MBM Deportes, Julio Gómez destacó que se siente muy satisfecho con el trabajo que hizo en la asociación y señaló que durante su instancia, Oaxaca ha sido líder del medallero en la Olimpíada Nacional Infantil y Juvenil. Yo realmente me siento satisfecho, pero a la vez un poco, pues, más que nada yo cumplí lo que yo quería, que la lucha tuviera su propio gimnasio, la lucha tuviera su propio sostén para poder sobrevivir, ya que siempre hemos estado apoyados por el gobierno del estado. El Relámpago del Sur, como es conocido Julio Gómez, sembró la semilla de la lucha olímpica en el estado, forjándose como el iniciador de este proyecto, a base de promoción, gestión y como entrenador de esta disciplina. De esta manera, el pionero de la práctica y desarrollo de esta especialidad en la entidad, Julio Gómez López, fue distinguido en el marco del torneo, que llevó su nombre y que se efectuó en el gimnasio Ricardo Flores Magón. En tanto, el presidente de la Asociación de Luchas Asociadas en el Estado de Oaxaca, Dioniso Arenas Cruz, aseveró que las acciones en este torneo sirvió para foguearse y medir la fuerza entre los luchadores que participarán en el estatal de la Olimpiada Nacional en busca de un lugar para representar a Oaxaca. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.